Fue buscando, buscando un amor Obsesionado, en busca de un amor Más que estés hundido, agude a dos, a tres A la superficie, con ganas de coger A encontrarme, buscando un amor Más que estés hundido, agude a dos, a tres A la superficie, con ganas de coger Obsesionado, buscando un amor A plena luz del día, a plena luz del sol Cuando el cielo caiga, en busca de una excepción Fue buscando, buscando un amor Más que estés hundido, agude a dos, a tres A la superficie, con ganas de coger Más que estés hundido, agude a dos Más que estés hundido, agude a dos Más que estés hundido, agude madera, a dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!